Llega Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada, allí la vicepresidenta de la Nación que ingresa a la Casa Rosada, estamos viéndolo a través de las imágenes, acaba de ingresar entonces Anabel Fernández Agasti, también senadora, jefa del bloque del Frente para la Victoria, ingresando entonces a la Casa de Gobierno. No se había confirmado la posibilidad de que Cristina Fernández se acercara a la Casa Rosada, finalmente a esta hora, a las 14.34 minutos, está ingresando acompañado por senadores que participaban de esta sesión ordinaria que se estaba llevando adelante en la Cámara Alta del Congreso Nacional. Recordemos que ya estuvo el Presidente de la Nación, ahora con la presencia, está justamente Alberto Fernández todavía a metros nada más, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, también Guzmán, el Ministro de Economía, a metros de la Capilla Ardiente, seguramente esperando también a Cristina Fernández y quizás ingresen todos juntos nuevamente, bueno, no lo sabemos. En la situación estamos esperando nuevamente tener contacto, porque nos interesa saber qué está pasando con las imágenes en el frente de Casa de Gobierno, si se logra reencauzar o poder ordenar esa fila, ojalá casi sea, para que al menos hasta las 4 de la tarde, que el horario previsto pueda continuar el velatorio, se pueda despedir y que no sea un final abrupto, que es lo que no deseamos por la significación que tiene este día de hoy en el sentimiento popular de la República Argentina, y que lo que uno deseara es que terminara en paz, no queremos que se sigan sumando inconvenientes, pero el desborde trae estas cosas. Y veíamos también a gran parte del Gabinete Nacional en el ingreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada, por allí era recibida por el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, pero también se veía al Ministro de Economía, a Martín Guzpán, detrás al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al propio Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el patio justamente contiguo, al lugar donde hasta hace algunos minutos nada más estaban ingresando o están ingresando allí las imágenes, saludando Cristina Fernández a Claudia Villafáñez. La primera imagen tan nítida de parte de la familia en este velatorio. Sí, porque vamos a explicarle a la gente que se ha dispuesto el sistema de cámaras cuando se veía la capilla ardiente, ahí están las hijas también, junto con la vicepresidenta de la Nación, se habían dispuesto las cámaras, que usted podía ver el ingreso de la gente, como saludaba al Férete, como lo despedía Diego, y se veían las primeras filas de quienes estaban del lado del Féretro por parte de los familiares, pero no se veía el lugar donde se encontraba Claudia, las hijas, eso se respetaba en la intimidad, tal cual lo pidieron ellos. Claro, tal cual fue el pedido exclusivo que hizo la familia a la hora de aceptar la propuesta hecha por Alberto Fernández para que el velatorio se realizara allí en la Casa Rosada, por eso la imagen permanente durante toda la mañana era la del cajón donde están los restos de Diego Maradona, con una casi imagen aérea, se veía hacia el público, no se veía hacia quienes estaban en el interior del salón. Dándole la espalda justamente al lugar donde estaban los familiares. Lástima que no podemos verlo, la imagen no nos permite tener una visión clara acerca de si el corralito ese que permitía el ingreso a Casa de Gobierno se sigue respetando o si de las rejas de Casa de Gobierno hacia Plaza de Mayo ya es un desborde generalizado.